¡Suscríbete! ¡Pelotero! ¡Pelotero! ¡Calla, calla, calla! ¡Es la cerna! Pelotero a la bola ¡Batiribatiribat! Sigue, sigue, sigue la bola ¡Batiribatiribat! Mira que mira que mira la bola Se va, se va, se va la bola Que se pare la bola Mira el pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor y candela Abanico, abanico, abanico Abaniquito de aria Sopla bien mi abaniquito Abaniquito de aria Como sopla me abanico Abaniquito de aria Se me rompió el abanico Abaniquito de aria Que siga la bola Va, diri, va, diri, va Rolita por la primera Va, diri, va, diri, va Rolita por la segunda Va, diri, va, diri, va Jugada de guitarrón Va, diri, va, diri, va Que se pare la bola Va, diri, va, diri, va Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Rumbero, 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 rumbero El de la rumba soy yo Como suena mi rumbita El de la rumba soy yo Baila, baila mi rumbita El de la rumba soy yo Rumbero, rumbero, ven a bailar El de la rumba soy yo Baila bien mi rumbita El de la rumba soy yo Que siga la bola Va, diri, va, diri, va Que siga, que siga, que siga la bola Va, diri, va, diri, va Se va, se va, se va la bola Va, diri, va, diri, va Mira a penalti no que se pare la bola Va, diri, va, diri, va Y en Altamira En Benito Juárez Mis campeonas Las piratas Ay, para los velados Como juegan Bonita, bonita, por favor Sobe, sobe, sobe Cabra De plata Ay, pa, pa Tcp Records Saludos ingenieros Tentos amperos Y se va, y se va Ay 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 Gracias por ver el video